Me dormí una re siesta y como que estoy muy, muy cansada, estoy como con un sueño Ay, no sé en qué día estoy Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Tatiana y como ves en el título del video Hoy te voy a dar estas ideas como para que este día de los enamorados no lo pasen tan mal Porque yo sé que vos sos como yo y sé que yo que soy como vos Estamos solteras, estamos solteros Y vamos a hacer unos forever alons para este del 14 de febrero Pero eso no importa, eso no importa, ¿saben por qué? Porque vamos a salir de esto, vamos a poder, nosotros nos tenemos uno con el otro Entonces vamos a poder resolver todo esto y poder hacer que... No sé qué estoy diciendo, pero bueno Pero el punto es que sí, te voy a dar estas ideas como para que este 14 de febrero la puedas pasar bien O sea, me la voy a pasar mirando Netflix y haciendo resúmenes para estudiar, así que... Así que sí, sin más hablar, vamos ya con el video Bueno, este primer día igual lo nombré como el novio que nunca va a romper tu corazón Entonces sí, básicamente lo que vas a tener que hacer es rellenar una camisa o un buzo Y rellenarlo con un montón de cosas, o sea, bastantes cosas para que parezca... Y lo vas a poner en tu cama, en la silla, en donde vos quieras Y vamos a poder hablarle, qué sé yo, de nuestra serie favorita y de cosas así Y no se va a aburrir porque no existe Pero no se va a aburrir porque vamos a poder hablarles y hablarle y hablarle y hablarle y hablarle Y no se va a cansar, entonces creo que es perfecto, no sé ustedes, pero yo... Este es mi favorito La siguiente idea, lo que vamos a necesitar es un marco súper caro de algún mazar chino o lo que sea Y simplemente vamos a ponerle una hoja blanca Y básicamente eso va a representar tu vida amorosa Para esta siguiente idea vamos a necesitar algún papel, alguna cartulina o lo que ustedes quieran Y simplemente vamos a hacer como estas cositas que se ponen en los hoteles como para poner en las puertas Y vamos a poner algún mensaje o puedas buscar tus frases favoritas Las mías son estas Voy a poner como caras de pensadora Son muy profundas, lo sé, son muy profundas Y vas a poner como que si ven este cartel como que traigan comida Entonces sí, creo que es un gran mensaje como para fomentar la amistad en este día En el que vas a estar más solo que un perro Sí Espero que se hayan tomado con humor este video O sea, no es nada serio, no es como súper real Ojalá se lo hayan tomado con humor, que les haya divertido, que los haya entretenido Así que sí, si te gustó no olvides suscribirte Con el botoncito que dice suscribirse que está por ahí abajo Y nosotros nos vemos en el siguiente video